Asociaciones, rescatistas independientes y ciudadanos se dieron cita en el Congreso del Estado para hacerle llegar a las autoridades de Chiapas las firmas que han recabado para considerar que se ha castigado severamente el maltrato animal. Estamos aquí porque queremos hacer un poquito más de presión, necesitamos que nuestras autoridades realmente volten a viernos, que nosotros somos las que a diario vemos todas estas denuncias de maltrato. Estamos platicando ahorita aquí con la sociedad civil, nos comentaba el señor de todos los casos que él ha visto y que nosotros también a diario vemos. Es por eso que estamos aquí levantando la voz por los que no la tienen. Porque sabemos que mucha gente sí quiere hacer la denuncia, pero no pasa nada de una acta administrativa. Necesitamos acciones fuertes para que entonces la gente pueda pensarlo un poco más antes de maltratar a un animal. Somos cuatro estados que no han penalizado el maltrato animal. En la República Mexicana hay tristemente los cuatro estados del sureste, los que tienen más rezago educativo, cultural, económico, laboral. Y tristemente pues ahí también se está yendo el maltrato animal. Aseguran que diariamente reciben varios reportes en los que un animal, predominantemente perros y gatos, son maltratados en muchos sentidos, desde el abandono hasta el asesinato de los mismos. Miren, en Animalichas Diario recibimos reportes de que sí el perro está amarrado, que está en la casa deshabitada, el abandono. El abandono de por sí es un acto cruel, pues ahora con la pandemia se sobrecargó, ¿no? O sea, muchos dijeron, no tengo trabajo, bueno, pues ya no lo tengo, mejor dejo el animal afuera y me deshago de él, ¿no? Pero los que más hemos visto son los casos de los perros macheteados. Hemos tenido varios perros macheteados en San Cristóbal y no ha pasado nada. Han quedado impunes, hemos sabido de quién es el maltratador y no pasa nada, se queda ahí. Este fenómeno se ve en otros municipios, como en Comitán, donde se ha visibilizado el caso de Chocolate, quien murió luego de que fuese acosado y maltratado por unas personas. Obviamente, pues el perrito al tratar de defenderse, me imagino que la agresividad que ellas utilizaron contra el animalito, pues provocó que el animalito en el intento de defenderse muriera, ¿no? Entonces, sí estamos peleando no solo por Chocolate, sino por todos los perritos y animalitos, tanto perritos, gatitos, que han sufrido este tipo de acoso, de abuso. Estamos totalmente en contra del maltrato animal y esperamos que esta vez sí sea incluido al Código Penal. Casos similares se ven en todo el estado de Chiapas, sin que existan sanciones que realmente castiguen estos crímenes. Yo estoy aquí porque precisamente junto a mi casa hay muchos animalitos amarrados y veo que están sufriendo, los oigo gritar, tienen una casita pero con un metro de pita, de lazo. Entonces esos perritos, pues yo los veo que están sufriendo en lugar de estar llevando una vida digna. Hay un perro ahí, color blanco, que ya lo tienen como dos años ahí amarrado. Es bravo el perrito, pero pues ya lleva mucho tiempo abajo del sol, le cae la lluvia. Entonces es doloroso ver estos animalitos sufriendo. Y eso me trae aquí para hacer una denuncia. Están quemados, hay perritos que son macheteados, tuvimos ahí en Ciudad Maya varios ahorcados que adentro de su mismo domicilio han muerto ahorcados o han muerto de hambre. Berriozábal es uno de los municipios donde hay más maltrato animal. Hay muchísimo abandono en las calles y no solamente el abandono de las mascotas en las calles, sino en las azoteas, el acto tan cruel de que son víctimas los animalitos, los perritos, los gatitos y todas las especies en general. Solicitan que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues a ellos les compete principalmente dar seguimiento a este tema para que cese el maltrato animal. Así es porque yo no me puedo meter en casa ajena a sacar los animalitos, de ahí yo no puedo hacerlo. Entonces tengo que hacerlo por la vía legal, la vía correcta para que nos ayuden. Porque la verdad a mí me parte el alma ver esos animales sufriendo, sin comer, sin agua, bajo la lluvia, bajo el sol. Entonces, no, 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 esto hay que ponerle ganas, por favor. Le pido a las autoridades que pongan atención en esta parte, por favor. Porque honestamente, como rescatistas independientes, no tenemos apoyo del gobierno y la ayuda de la ciudadanía es muy poca. Entonces, ya nuestros domicilios son refugios, en mi caso, 40 perritos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.